En Colombia, 7 de la mañana, 40 minutos, y a partir de la próxima semana, la reloja política será de una hora. Doctor Carlos Varela, muy buenos días. Buenos días, Aldemar. Muy amable, es médico especialista del Hospital Universitario del Valle del Cauca. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes, los médicos, allí, en este, el más importante hospital del suroccidente colombiano? Bueno, muy buenos días a ti, Aldemar, y a María del Pilar, y a toda la audiencia, a los oyentes. Muchas gracias por el espacio. Nosotros somos un grupo de médicos especialistas. Somos alrededor de 170 médicos especialistas que estamos agremiados en nuestra asociación gremial, que es la asociación gremial especializada en salud del occidente colombiano, que se llama AGESOC. Muchos de nosotros hemos sido miembros fundadores y llegamos a esta gremiación bajo el principio de la libertad de asociación, que está reglamentada en el decreto reglamentario 036 de 2016 del Ministerio de Trabajo. Nosotros, al interior del Hospital Universitario del Valle, lideramos una serie de procesos. Los especialistas son médicos especialistas, como ya lo había mencionado, 170, que representan alrededor del 80% de los médicos especialistas que trabajan en el HIV. Y lideramos los procesos de ginecología y obstetricia, medicina interna, nefrología, infectología, reumatología, hemato-oncología, neurocirugía, neurología, pediatría, neurología pediátrica, infectología, infectología, oftalmología, cirugía pediátrica, urología, otorrinolaringología, fisiatría y clínica del dolor, ortopedia y traumatología, neumología, psiquiatría, dermatología, radioterapia, cirugía plástica y medicina crítica y cuidados intensivos. Somos 170 médicos especialistas. ¿Ustedes no les deben en este momento? En este momento se adeudan a los especialistas dos meses agremiados y a los de planta alrededor de tres meses. ¿Por qué ustedes no están de acuerdo que los pasen a otra organización gremial, sindical, como es Astracur? Lo anterior nosotros lo estamos manifestando. Nosotros, en primer lugar, manifestamos abierto y públicamente el compromiso de continuar prestando nuestros servicios con la organización gremial, la GESOC. ¿Esa GESOC no la creó Jorge Iván Ospina cuando fue director del hospital, que era una cooperativa de trabajo asociado? A GESOC es una asociación gremial que fue creada por nosotros los especialistas. ¿Hace cuánto? Hace aproximadamente cinco años. ¿Quién era director del hospital? En ese entonces, no recuerdo con exactitud. ¿Hace cinco años? Hace cinco años. Ya vamos a buscar. Tres de Uweimar, estaba la doctora... María Lucero... María Lucero Urriago. Más o menos, cinco años. Estaba como terminando aproximadamente. Estaba terminando periodos. Y luego llegó Jaime Rubiano. Rubiano. Nosotros nos agremiamos y formamos la asociación gremial. ¿Fue iniciativa de los médicos? De los médicos. No fue por interés político ni nada. De una forma autónoma, de una forma legítima y espontánea. Ante la necesidad de organizarnos. Si, teniendo en cuenta lo que dice la ley, que acabó con la tercerización a través de las cooperativas de trabajo asociado y da la oportunidad de las agremiaciones que forman parte de los sindicatos. Sí, en este momento, por ejemplo, los especialistas en el Hospital Universitario del Valle, existen varias agremiaciones, ¿no? Por ejemplo, la de nosotros que representa alrededor del 80% de los especialistas. Pero hay una asociación gremial de los radiólogos, por ejemplo. Hay una asociación gremial de los cirujanos. Y existe una asociación gremial de los anestesiólogos. Pero nosotros que estamos en la asociación gremial AGESOC, somos alrededor del 80% de los especialistas y somos alrededor de 170 afiliados partícipes. ¿Cuáles son los motivos que les han expuesto a ustedes para trasladarlos de asociaciones? Porque es que no entiendo algo. Si ustedes fueron los que la crearon, o sea, les están pidiendo que como que dejen esa asociación y se vayan para otras. ¿A qué motivo? Exactamente. Nosotros esta preocupación la queremos hacer, pues, pública ante la posibilidad de que el Hospital Universitario del Valle contrate los procesos de médicos especialistas y subespecialistas con una asociación gremial que se llama Astracud, la cual no conocemos. Y lo que se ha insinuado es que nosotros debemos pasar en bloque hacia Astracud, lo cual, pues, obviamente va en contra del derecho a la libertad de asociación establecido en el Decreto 036 del 2016 del Ministerio de Trabajo, el cual determina que la celebración de un contrato por parte de un sindicato será autorizada mediante decisión previa de sus afiliados en la Asamblea General y la totalidad de los especialistas que desarrollamos nuestra actividad en el HUE. Entonces, esta es una directriz que se da de pasarnos de una asociación gremial. ¿Quién les da esa directriz? En este momento, todas las conductas respecto a estos vienen de la Dirección General. ¿De los hospitales, el nuevo director o vienen desde antes? Pero no, esto es nuevo, esto es de ahora. O sea, con la llegada del nuevo director. Esto es de ahora. Se habla de situaciones que pueden estar relacionadas con la gobernación. Bueno, básicamente lo que nosotros queremos mencionar es que es de anotar que para usted pertenecer a un sindicato se exige la manifestación voluntaria de pertenecer a ese sindicato. Claro, porque es que el solo hecho... Pero, perdón, algo para que me lo aclare y de pronto también para que se lo aclare a la audiencia. La asociación en la que ustedes pertenecen ahora es un sindicato conformado por los médicos. Cuando se conforman un sindicato es porque hay cierta identidad, hay cierta afinidad con los ideales de ese sindicato. Si ahora los están presionando para que ustedes cambien de sindicato, o sea, se vayan a otro sindicato o a una organización que no es sindicato, es que ahí es donde me pierdo. Pero hagamos aquí una precisión, porque cuando se habla del término sindicato son trabajadores inconformes o trabajadores que buscan una agremiación para defender sus derechos. En este caso, y con la reforma a la ley que dijo, no a la tercerización a través de cooperativas de trabajo asociado, sino a través de agremiaciones sindicales. Es que allí está el asunto para responder lo de María del Pilar. Si ustedes salen de las que hoy están, desaparecería esa agremiación sindical y ustedes comenzarían a ser parte de esa nueva agremiación, de ese otro sindicato, Astracú. Sí, lo que pasa es que hay una incompatibilidad. Nosotros tenemos unas políticas, tenemos una visión y no podemos endosar a una asociación gremial que ni siquiera nosotros conocemos. Y es de anotar que para la afiliación a una asociación gremial se exige la manifestación voluntaria de pertenecer a esa asociación gremial y nosotros no tenemos la voluntad libre y espontánea de afiliarnos con otra asociación gremial diferente y mucho menos con Astracú, teniendo en cuenta las dificultades que tiene dicha organización sindical en el interior de los procesos del HUE. Hagamos un paréntesis, porque hoy tenemos doble presencia, estamos en las calles de Cali, en Calicanto, al sur de la ciudad de Cali. Allí está el empresario Roberto Ortiz, Fabio Larraondo, Daniela Gómez. Dos sindicatos quedarían en la pregunta que le hace Fabio Larraondo, médico. Astracú es una asociación gremial diferente a la asociación gremial que se llama AGESOC. Lo que se quiere es a los especialistas pasarlos de la asociación gremial AGESOC a la asociación gremial Astracú. Los que realizan el proceso en Astracú son generalmente los médicos generales y el personal de enfermería, que también públicamente ellos han expresado la voluntad de no seguir más en esta asociación gremial que se llama Astracú, teniendo en cuenta la demora de los pagos y otras situaciones que pues finalmente yo no voy a traer a colación. Pero la intención sí es pasar a los especialistas de AGESOC a la asociación Astracú. ¿Y eso llevaría a que AGESOC desaparece? ¿AGESOC? Sí, o sea... ¿Desaparece del hospital pero también desaparece como asociación gremial? Como asociación gremial no desaparecería porque los miembros de la asociación gremial AGESOC no nos vamos a ir hacia Astracú, nosotros vamos a seguir en nuestra asociación gremial buscando nuestros procesos y pues sí es muy lamentable porque se alteraría mucho el funcionamiento del hospital poniendo en riesgo la vida de las personas porque obviamente eso va a afectar los procesos que se generan dentro del hospital. Médico, ¿podríamos decir que allí hay manejos políticos? No sabría, no sabría. Yo lo que hago un llamado es a la bancada parlamentaria del Valle del Cauca, a los diputados, ya respecto a esto, Juanita Cataño, la diputada, se manifestó ayer vía Twitter, ella se enteró también de esta situación que se pretende realizar en el hospital de pasar los médicos especialistas a Astracú y lo que le pedimos es a la señora gobernadora que por favor no permita que estas cosas sucedan en el hospital, mucho menos ahora en donde necesitamos un clima laboral diferente, un ambiente laboral distinto, ya que se viene la ley 550 que es una ley de reestructuración y que finalmente es como la última vía que va a permitir que el hospital se salve, entonces en ese aspecto sí le pedimos a ella como gobernadora del Valle y como emisaria de la salud de los Vallecaucanos que primero no permita que se vulneren los derechos de los trabajadores y no permita que una cosa de estas, un manejo de estos se genere en esta casa de la salud del suroccidente colombiano, la más importante de todas, que le presta la atención a la mayoría de los Vallecaucanos. Si a ustedes les dice la gobernación o el director del hospital, se deben pasar, tienen que pasarse, ¿qué pasará con ustedes? No lo aceptamos. ¿Se van del hospital? Nos vamos del hospital. ¿Ciento setenta médicos especialistas? Especialistas. Especialistas. ¿No pasarán a Astracú? No vamos a permitir eso. Pero tiene que haber un por qué no a Astracú, si diríamos que con la que ustedes tienen Astracú, ¿tiene el mismo objeto? Varios aspectos. Primero, una asociación gremial es de libertad, de espontaneidad. Ese solo hecho nos genera que nosotros no podemos ser partícipes de una política diferente, de una visión diferente en el proceso de asociaciones gremiales. Y lo otro es que esta otra asociación gremial, Astracú, maneja los procesos de médicos generales y de enfermería, y pues ellos mismos han dicho que ni siquiera en las oficinas los atienden y que es supremamente difícil. ¿Y no va a tener una sola entidad gremial contratando a todo el personal y no varias? Esas sí son cosas que no sabría yo explicar. Pero si Astracú ya está funcionando y los que están afiliados dicen que ni siquiera los atienden, entonces ¿qué se puede esperar si van a tener un mayor número de afiliados, digámoslo así? Y lo otro que dice el médico es partir de la idea de que les están imponiendo algo. Ya con eso, como dirían las abuelas, de lo que es el desayuno se ve que va a ser el almuerzo. Ese solo hecho de imposición estaría ratificando una posible tercerización, o sea, una posible intermediación laboral. Y ese solo hecho va a exponer, estamos anunciando que ese solo hecho expondría al hospital a futuras sanciones, porque de todas formas nosotros los especialistas hicimos una carta documentada, dirigida a la dirección general, con copia a la gobernación y a los agentes de control, con el objetivo de que ellos se anticipen, porque muchas veces los agentes de control vienen después de que sucedan las cosas. Entonces, para que haya una anticipación adecuada y podamos solucionar esta situación de la mejor manera. Pues médico especialista del Hospital Universitario Carlos Varela. Ese Varela es muy del centro norte del Valle, ¿no? Sí, sí, de zarzal. De ese sector, sí. ¿Usted es zarzal? Sí. ¿Comió coclí? No me tocó. Porque se asustó. No le tocó comer coclí. Cocclí es un ave grande, muy parecida a la gallina, a la... Pues dice que tiene mucho parecido con la gallina y los ancochos típicos de zarzal. Es una ave que está en vía de extinción, son pocas las que quedan. Inclusive en uno de los parques de zarzal está la imagen del coclí, ¿no? Sí. Pues médico, a comer coclí. Muchas gracias. Porque es un ave grande que tiene mejor sabor que la gallina, porque con Astrocot ni para siquiera comprar el caldito Maggi en la tienda va a alcanzar. Les va a tocar es comer pajarilla, es lo que les van a dar a ustedes. Delicada la situación del hospital, de verdad, esperemos que se salve, que se recupere el Hospital Universitario del Valle. Hacemos una pausa y ya volvemos. Viva las noticias. Te acompaña a diario. De seis a nueve en la mañana. Viva las noticias. La verdad en su radio. Dad en su radio. Dad en su radio.